Margarita, repito esto, Margarita tiene pros y contras, los pros es que es algo nuevo, es ficción y que se festeja porque ficción hoy en día no hay nada y imagínense que en el Martín Fierro 2025 se va a poner en la terna de mejor ficción y mejor protagónico en ficción a esta actriz porque es una novela que se emitió por la televisión abierta, más allá de que fue creada para Max, no importa, esto entra para el Martín Fierro y es una estrategia también para darle un premio el año que viene, ¿cuál fue la excusa? Volver a juntar a la familia como pasaba antes a las 9 de la noche lo dijimos, es una telenovela, es una novela infantil, infanto-juvenil, hasta incluso novelas de antes de Cris Morena eran para un público más adulto, yo creo que hasta la misma Floricienta tenía aspectos y tenía cosas en su trama que era hasta incluso para gente más mayor de la que la veía y me parece que Margarita la vi hoy por primera vez con 5 monitores dividido en 45 programas a la vez es muy infantil, para mí es muy infantil y hasta incluso tiene muchos tintes a novelas de Disney hechas en los Estados Unidos de Cris Morena tiene cosas, pero la veo muy infantil, demasiada infantil para las 9 y cuarto de la noche para las 7 le va perfecto y aunque hay muchas personas que no lo quieren asumir hay gente que a Cris Morena no se la fuma más hay gente que a Cris Morena, vos decís, es un producto de Cris Morena, no le gusta y tendrán sus razones, pero no les gusta ya cuando se enteran que es un producto de Cris Morena encima han promocionado por todos lados esto no les gusta y no la quiere ver ojo, ¿le ganó a todo? sí, porque es el canal de la familia, de las pelotas y todo lo que vos quieras pero quizás esperaba un poquito más ¿llegó a los 10 puntos? sí, 10.5, espectacular pero si tanto se movió, se corrió y van cambiaron Survivor, lo sacaron de pantalla hicieron tanto lío para que haga 10 puntos la verdad es que no valió la pena en conclusión, no valió la pena ¿y cuál es la otra contra? ya vamos 20 capítulos vistos en Max entonces no es ninguna novedad esto la gente que le encanta la tira que le encantó esperar muchos meses hasta que se hizo y se pudo ver en HBO Max que ahora es Max ¿para qué la va a ver en el canal de aire? si ya la viene esperando y ya miró 20 capítulos esa es una contra importantísima era para la gente que la quería ver en el aire y repito si la tuvieron que pasar al aire en Telefe fue porque no pudieron estrenar Bake Off porque justamente esta fecha hoy, lunes 24 era el debut de Bake Off y lo sabíamos todos hoy era el debut de Bake Off pero lamentablemente no se pudo por cuestiones que yo les vengo contando hace un montón de tiempo de edición de que es un papelón de que los famosos son cualquier cosa y hay novedades que se las traigo mañana pero si hoy debutó Margarita es porque lamentablemente Bake Off no tenía opción alguna para salir al aire 9-3 se mantuvo Margarita bastante bien a ver, no fue lo que esperaban pero por lo menos ganó peor hubiese sido que te gane Flor Peña con el cantando discúlpenme pero por lo menos Margarita se la bancó hay encuesta acá en el chat para ver que que vieron si vieron algo si no están viendo todo conmigo acá 9-3 Margarita 6-8 Guido 4-8 el cantando el cantando llegó a tocar 5 puntos pero pero le tuvo que rezar a todos los santos 8.5 Margarita 7-2 para Guido muy bien y 3 puntos para Lam esto es apenas arrancando 9-6 para Margarita 7-6 para Guido 4-6 para el cantando y tenemos 8-5 para Margarita a las 11 y media perdón 10 y media Margarita a las 10 y media creo que juntaron dos capítulos de Margarita y los recortaron para que dure una hora y largo entonces que Margarita a las 10 y media de la noche cuando Gran Hermano hace 20 yo sé que Gran Hermano está hoy sepultado matado cascoteado cancelado y todo lo sado que vos quieras pero Gran Hermano a las 10 y 22 de la noche te hacía 20 puntos 20 puntos y Margarita que era la gran la gran apuesta hizo 8.5 en ese minuto ponele que GH este año no haga 20 porque creo que nadie espera 20 pero ya con que te haga un 13 un 14 un 15 vos no sabés como Santiago descorcha champán en la casa con estos números tan desalentadores tan tristes en la tele de hoy en día que Santiago el primer día duplique esto y te haga 15 o 16 o 17 pero se gana el Martín Ferro de oro el año que viene porque la tele hoy está pasando una tristeza tremenda el cantando bastante bien con 4.6 se estancaba en 4.6 ahora vamos a ver los aullidos los gritos las caras de Nacha Guevara los cruces Florencia Peña y Flavio Mendoza que estaban peleados a muerte mucha hipocresía hoy gente que se odia se estaban abrazando saludándose besándose Florencia Peña y Flavio Mendoza se detestan se detestan y se y se saludaron Salgue y Milet la mujer de Tinelli pero se odian porque Salgue quiere usar los tacos de Milet y no puede caminar tacón punta tacón punta tacón punta se odian y también se saludaron todo amor y paz mentiras son unos mentirosos todos ya vamos a eso así que nada en cuanto a rating nada 10 puntos llegó pero no va a ser el promedio que se espera así que nada y yo había puesto los pros y los contras esto que los pros lamentablemente no se puede no se puede comparar algo que es para la tarde ponerlo a la noche y en cuanto al cantanto cuando entró Milet que lo vamos a ver ya ahora que lo vamos a ver